¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, un medio digital filtra que realmente la relación entre la infanta Sofría y la princesa Leonor no es tan buena como pensamos. A ver, yo creo que siempre se han llevado bien y realmente sé que ahora hay un distanciamiento físico, pero no por ello moral, ¿no? Un distanciamiento físico porque evidentemente cada uno está donde está, Zaragoza y Engales respectivamente, haciendo la instrucción como es la princesa Leonor y en este caso, pues al igual que hizo en su momento la princesa Leonor, ahora la infanta Sofía está en Engales en ese bachillerato, bueno, para aprender también el idioma de inglés muchísimo mejor estando allí y demás, ¿no? Con lo cual creo que en esa decisión sí que estuvieron acertados los reyes al llevar y aparte para independizarse para todo esto. Pero bueno, vamos con la polémica porque parece ser que ya no se llevarían tan bien, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. En este vídeo también vamos a comentar un poco unos vídeos que han sido filtrados del día, a ver si vemos algo raro entre ellas, ¿no? A ver si vemos algo raro entre ellas de ese domingo de Pascua. Así que mi gente, comenzamos. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, no sé si fue el domingo o fue el sábado, ya no recuerdo, ¿vale? Porque me estoy liando también con el tema de la monarquía británica, pero bueno, vamos allá. Y es que según titulan Blau, la infanta Sofía ha roto su relación de hermana con Leonor. Por la distancia es el olvido, Leonor y Sofía no tienen una gran relación. Vamos a ver, porque ahora vamos a ver un vídeo si realmente hay feeling o no. Es verdad que están ahí como un poco, al final, ¿por qué salen juntos por Madrid a Don Pase los Cuatro? Para que se les fotografíe. A lo mejor ellas no tenían ganas, pero es lo que hay. Al igual que yo creo que os pasará a vosotros, a vosotras, ¿no? Con vuestros hijos, vuestros nietos, que con 16, 18 años respectivamente, precisamente con los padres como que no van. Eso lo sabemos todos. Con lo cual, pues sí, es un poco de teatro, de bueno, hay que hacer un poco el papelito y ya está. Bueno, Leonor y Sofía han crecido juntas, siempre han pasado todo el tiempo unidas y se las ha protegido. Pero, aunque la princesa de Asturias se convertirá en un futuro en la reina de España, desde que eran dos bebés, Felipe y Leticia, no han querido hacerse o hacer distinciones entre las niñas. Bueno, ya sí hay una distinción bastante fuerte y es que, en teoría, la infanta Sofía no va a hacer la instrucción militar. Es verdad que a la instrucción militar se le pide o se le exige a un futuro rey o a un rey, pero es verdad que, oye, por lo que pudiera pasar algún día, esperemos que no, ya sea porque no quiera, porque no pueda, porque abdique o porque no quiera ser la reina, pues quién sabe si luego iba a necesitar esa instrucción militar. En este caso, la infanta Sofía. Bueno, habrán visto que no es necesario en un principio, pero ya sí está habiendo distinciones. Y además, que para colmo no va a hacer ni los cuatro años, lo va a hacer en tres años, ¿vale? Algo totalmente excepcional la princesa Leonor. Bueno, las dos recibieron la misma educación, las mismas clases de protocolo y son tratadas por igual. Se han apoyado la una a la otra en momentos difíciles y es que pertenecer a la monarquía española no es fácil. Aunque los reyes han hecho todo lo posible para que sea así, pocas veces se han sentido como sus compañeros de clase siempre han intentado acompañadas, bueno, siempre han ido acompañadas de escolta y demás, que como entenderéis, esa libertad y esa independencia que tienen el resto de niños no la van a tener ellos. Yo creo que esto lo entenderán, pero eso no quita a que lo hayan sufrido. El hecho de decir, yo no soy como el resto, yo no soy como el resto de mis compañeras, que su papá, su mamá la despiden en el coche y caminan, aunque sea estos 20 metros del coche, a la puerta del instituto o del colegio. Evidentemente no es lo mismo. Bueno, es ahora que han volado de Sarzuela cuando pueden parecerse un poco más a sus compañeros. Bueno, yo creo que la vida, sobre todo a la infanta Sofía, ¿no? Ahora que digamos que está fuera de España y allí no es tan conocida o casi irreconocible, pues yo creo que, además no son ni llamativas porque son dos chicas muy blanquitas de piel también, con el pelo muy claro y yo creo que tanto la princesa Leonor en su momento como ahora la infanta Sofía están pasando un poco como más desapercibidas, ¿no? Bueno, con tan solo 16 años, cuando Sofía tenía 14, Leonor se marchó a Gales para estudiar bachillerato internacional en el prestigioso internado Atlantin College de Gales, donde estudian los hijos de la familia más pudiente. Allí la princesa se enamoró por primera vez, o al menos eso dicen. Es Leonor quien le contó a Sofía cómo era esa experiencia y la infanta pidió a Leticia y Felipe estudiar en la misma escuela, es decir, quería seguir los pasos de su hermana. Dos años después, Sofía inició los mismos estudios que su hermana en Gales, pero a la vez Leonor se marchaba a Zaragoza para iniciar la formación militar obligatoria para cualquier jefe de Estado. Durará tres años en caso de que se obligue a la infanta a realizarla. También las hermanas no se volverán a ver en Zarzuela hasta dentro de pocos años. Bueno, la infanta Sofía no tiene relación con Leonor. Aquí vamos un poco ya, hemos hablado un poco de la hemeroteca, lo que ha habido entre ellas, y vamos a ver lo que habría a día de hoy y luego vamos a ver el vídeo que os he prometido, ¿no? Bueno, la distancia ha provocado un distanciamiento entre ellas, estaban muy unidas, pero en la etapa más decisiva de la vida de cualquier persona, la adolescencia, han vivido separadas. Bueno, no han podido compartir juntas el primer amor, la primera fiesta, sus problemas, ni su vivencia, no han podido ser el apoyo la una a la otra en los momentos buenos, pero tampoco en los momentos malos, que aunque sean hijas de los reyes, también son humanas y evidentemente pues también lo sufren, ¿no? Bueno, fuentes cercanas a la familia real aseguran que observan un importante distanciamiento entre las hermanas cuando coinciden obligatoriamente en algunos actos institucionales o familiares. Bueno, yo creo que esto también es, no porque ellas no estén bien, sino seguramente sea porque les parezca un rollo. O sea, no sé si tenéis hijos adolescentes, pero no quieren estar con los padres. Ya luego se les pasa cuando son adultos, pero en un principio con 16-18 años, hombre, si les ponen un plan de ir con los padres de paseo a ver la procesión, yo creo que querrían ir con sus amigos y luego ir al Burger King o al McDonald's o al cine. Me imagino que es un mejor plan y ya luego ya ver a mis padres en casa. Sinceramente, lo que hay. Bueno, la familia dio una vuelta por el centro de Madrid, pero Sofía se distanció de Leonor y se agarró al brazo de su padre mientras que la princesa conversaba unos pasos más adelante con su madre, Leticia. La comunicación entre ellas se ha vuelto prácticamente inexistente. Bueno, pues vamos a ver con este vídeo si veis lo mismo que yo o no, ¿vale? Si veis lo mismo que yo, si os parece que es verdad, que es mentira, que veis algo raro, veis algo que es lo normal. Yo es que me quedo flipando también un poco con la cara de los escoltas mirando a las personas. Bien, me quedo fiar o este de la izquierda. Es curiosísimo cómo se queda mirando a la señora que es la que le dio la chapa. Que si todos los años aquí, que hay más gente porque has venido tú, no sé qué. En fin, vamos a verlo, que además se escucha el fondo. Bueno, vídeo de hola. Bueno, ahí las tenéis, las dos conversando, se han dicho algo, ¿no? El rey mirando el tiempo, comenta el tiempo con las hijas. Tiene que hacer un poco cara de circunstancia. Mira a los escoltas de fondo, ¿no? A ver si está todo bien, ¿vale? Para estar tranquilos. Le hace algún gesto con las cejas. Le sonríe. Bueno, ellas siguen ahí también conversando con un señor que abre el paraguas. El escoltas está diciendo, no, no, no abras el paraguas aquí. Si quieres abrir el paraguas, vete a otro lado. Ahí muy pendiente de la procesión. Ve a los cuatro muy unidos, muy juntos. Conversando Leonor con Leticia. La infanta Sofía un poco detrás, ¿no? Ahora conversa con su padre. Dice que no se entera. Bueno, y esto sería todo, ¿no? Yo no sé, no sé si habéis visto algo raro. Yo, os voy a ser sinceros, no he visto nada raro. Claro, están ahí un poco de protocolo y tal. Que no tengan la misma relación que hace dos años cuando vivían juntas. Evidentemente entiendo que no. Se han perdido una adolescencia quizás en los últimos dos años, entre una cosa y otra. Dos, tres años desde que estuvo en el bachillerato la princesa Leonor. Y ahora que está la infanta Sofía. Pues se han perdido muchas cosas juntas. Eso es evidente, es lógico. Que no estén al día quizás de una forma más habitual que como lo estaban antes. Pero de ahí a que haya mala relación, no lo sé. No sé vosotros qué pensáis. ¿Habéis visto el vídeo? Eso sí, me gustaría que comentaseis con respeto las imágenes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.